...nosotros pudimos derrotarlo. Ganamos en Alianza 72 municipios y 37 diputados hoy nos representan en la legislatura local. Casi medio millón de votos más que nuestros rivales. Ahí está el trabajo en campo, ahí está la realidad de nuestro partido. Reconozco la voluntad y convicción de mis homólogos para trabajar nuevamente en Alianza. Ello demuestra que sabemos dialogar, trabajar en equipo y construir acuerdos. Con esta misión iniciaremos trabajos mañana mismo con la instalación de una mesa estratégica en la cual los equipos de trabajo de los tres partidos analizaremos bajo criterios claros y objetivos las tareas y proyectos que permitan cualigarnos. Haremos un enorme esfuerzo por coincidir con el mayor número de temas. El trabajo que realizaremos no se quedará en la coyuntura política solo para ganar una elección. Su propósito será defender un proyecto de tranquilidad, de paz y un futuro más promisorio para las familias del Estado de México.